Hola amigos del Jardín de Lúpulo, pues desde aquí, desde Dupas, os estamos contando la elaboración de la cerveza ganadora del décimo concurso con River Bruxa, hecha por los hermanos Jesús y Gerardo. Ellos mismos nos van a contar el proceso y vais a ver paso a paso cómo se ha elaborado. Recordad que en unos meses saldrá a la venta y podréis beberla. Es más, os recomendamos beberla porque va a estar de putísima mala. Atentos, en este vídeo os contamos todo y puede que sea la primera vez que veis cómo se hace una cerveza en una fábrica profesional. Gracias. Gracias. Hola. Estamos aquí en la fábrica Dugals. Hemos Hemos comenzado el proceso de elaboración a las 8 de la mañana de la Ruppel Bu, la brusa, ganadora del décimo concurso Jardín de Lucio. Hemos comenzado echando 760 kilos de malta, entre maltas base y maltas especiales, un montón de sacos al majerado. La receta básicamente eran todo maltas alemanas, maltas base munich y viena, y luego llevaba algunas maltas especiales para darle color y algo de sabor munizón. Bohemian Pils, Carabohemian, luego un poquito de malta chocolate para subir un poco el color sin que afectara en el sabor, simplemente para subir un poco el color. Y eso era básicamente la receta original. Una densidad inicial de 1.074 aproximadamente y una densidad final de 1.014, para dar un total de grados de unos 8 aproximadamente. Hemos estado trasvasando el mosto ya a la olla de cocción para ya empezar a cocer los 2.500 litros. Hemos añadido el lúpulo a la olla de cocción. El lúpulo es la variedad Hamler-Zauh-Tradición. Bueno, mi alemán no es muy fluido, pero algo así se pronuncia. Y solo lleva esa variedad que le dará a mejor. Nada de sabor ni aroma. En cuanto a la levadura, hemos hecho un repitch de surraquera y la hemos utilizado para esta elaboración. Hemos estado en el laboratorio contando las células y hemos visto que estaba en plena actividad, con lo cual era viable, con lo cual la hemos inoculado en nuestra cabeza. Y bueno, pues ahora ya básicamente a esperar a ver cómo sale todo. Con bastantes ganas, por cierto. Queríamos dar las gracias a Andrew y a todo el equipo de Douglass. También a Rodrigo del Jardín del Lúpulo por ofrecernos esta oportunidad de venir a una fábrica de verdad para elaborar nuestra receta. A ver qué sale, os tendremos informados una grandísima experiencia. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la aventura de hoy. Ha sido muy interesante. Yo me lo he pasado genial. Los chicos parece que también han salido satisfechos de ver cómo su cerveza ganadora se fabricaba y ellos participaban en una fábrica como es esta. También hemos podido ver un poco, que solo tenéis en otro vídeo, cómo van las obras de Douglass y cómo los que somos socios. Disfrutaremos en breve de una fábrica nueva más grande con un montón de cosas que, bueno, ya os iremos contando. Y nos vemos en el siguiente vídeo aquí, en el Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!